La gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, hizo un llamado a respetar la resolución del Tribunal Electoral de Puebla, CEF, que ratifica su triunfo en la elección a la gubernatura del pasado 1 de julio, pues dijo que ella no tiene la culpa de que Morena haya elegido a un mal candidato. Yo no tenga la culpa que Morena haya puesto a un mal candidato, eso es un tema de su partido. Yo fui una mujer que hizo una campaña con propuestas, recorrí 115 municipios en los 60 días de campaña, fui una mujer que se vio agredida con violencia política de género, con actitudes misóginas de parte de los candidatos de los otros partidos, y sin embargo, no dejé de recorrer el Estado, y eso fue lo que me llevó el triunfo, aseguró. En entrevista, la panista señaló que el ex candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta, no recorrió el Estado como se debe hacer en una campaña, y se la pasó haciendo ataques en lugar de propuestas. En ese sentido, lo exhortó a darle la vuelta a la hoja, dejar atrás la contienda electoral y ver hacia adelante, ya que Puebla nos necesita unidos, es un Estado con enormes retos que necesita el trabajo de todos. Comentó que Miguel Barbosa está en su derecho de impugnar, sin embargo, los resultados han venido siendo similares, y contundentes desde el conteo rápido del INE el 1 de julio, pasando, por el PREP, los conteos distritales, y en un hecho sin precedentes, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el voto por voto, casilla por casilla. La gobernadora electa aseguró que Barbosa no tiene elementos legales para anular la elección, y aseveró que es mentira que tanto el Instituto Local como el Tribunal Electoral de Puebla respondieron a los intereses de su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle. No se puede tener la falta de madurez política de decir cuando me conviene todo estuvo bien, y cuando no me veo favorecido entonces todo estuvo mal. En Puebla estamos cansados de la incertidumbre, de la guerra postelectoral, los resultados son claros son más de 100 y votos que tenemos sobre el candidato perdedor, añadió. En tanto, Barbosa señaló que no le sorprende el fallo del tribunal, después de la serie de irregularidades que se presentaron. Recordó que durante el recuento de los votos se aperturaron 7,486 casillas, y se corroboró que más de 80% de las urnas ya estaban abiertas, y más de 60% de las casillas tenían un número de boletas superior a la lista nominal, se acumularon muchas irregularidades que acreditan que se rompió la cadena de custodia y el principio de certeza. Da conocer que en los próximos cuatro días naturales sus abogados interpondrán la impugnación, que será resuelta por la sala superior del TEP, aunque dijo confiar en la justicia electoral federal, Barbosa Huerta acusó que mañosos andan por los pasillos del tribunal electoral, queriendo hacer contactos para favorecer a Marta Erika Alonso. Tengo nombres y apellidos, y conozco quiénes son, pero quiero ser cuidadoso, no quiero crear condiciones de escándalo, pero vamos a ir deshebrando la madeja conforme se vayan dando los acontecimientos. El poder económico de Rafael Moreno Valle es muy fuerte, y están queriendo corromper a la justicia electoral federal, pero yo creo en la verticalidad de quienes integran la sala superior del tribunal, afirmó el excandidato. Explicó que en caso de que el tribunal decida convocar a una nueva elección, el Congreso del Estado debería designar a un gobernador interino a más tardar el 15 de febrero. Justo, Aristagi Noticias.